Ok, no sigan, ponle atención, pero si se lo dice vale meter en el espejo, eh Es muy sencillo, vamos a hacer un paso Como que te sientas, ¿vale? Ese es el primer paso, ¿vale? ¡Vamos! 3 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 Me como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Vamos a la grab, vamos a hacer I'm a pussy, I'm a pussy Boy, I'm a pussy I'm gonna touch it, I'm teasing That's me, I'm gonna pick it back N***a, you need to beat it You can say it's ain't freaky I wanna beat it And it's so good to go, it's so nice Man, it's so nice Looking at me, I'm a pussy Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito es bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumbo Esta es la mano, miro Eso, eso, eso Ahí está Listo, bravo Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito es bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumbo Taki-taki 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 Taki-taki